Vale, una vez quitado ya el crenado, que lo tengo aquí, lo siguiente que voy a hacer es desmontar la rueda de atrás, desmontar la cadena, venga, de momento aquí desmontamos la rueda de atrás y la cadena para desmontar la rueda de atrás, vamos a ver, para desmontar la rueda de atrás, para desmontar la rueda de atrás lo primero que voy a hacer es desmontar la pinza del freno de disco, para desmontar la pinza del freno de disco tenemos que quitar este tornillo de aquí y este de aquí, vale, este y este que son los dos que soportan la pinza de freno al chasis, y una vez quitados ya podremos extraer la pinza de freno, así que nada, lo aflojo y lo quitamos, ya están quitados los dos tornillos, este de aquí y este de aquí, como habíamos dicho, y era tan simple como sacar la pinza de freno, también hay gente que lo llama el caliper, vale, pues está sacada la pinza de freno, otra cosa que os quería decir es que yo tengo creo que la buena costumbre, que para luego no, aunque tenga la bandejita para dejar todos los tornillos y tal, hay veces que es un lío, entonces en la medida de lo posible yo trato de, una vez que desmonto lo que tengo que desmontar, luego volver a colocar los tornillos en su sitio, siempre y cuando no pierda operatividad en el tema, y así luego es mucho menos complicado perderlos, o recordar, o acordarse donde iba cada uno de los tornillos, vale, entonces una vez que he soltado la pinza de freno, luego y una vez que saque la rueda, voy a volver a colocar estos dos tornillos aquí en sus dos sitios si puedo, y si no puedo, bueno, pues tampoco pasa nada, vale, siguiente paso para desmontar la rueda, es, voy a aflojar la tensión con estas, a ver si hace falta, bueno, no estoy seguro, si primero tengo que aflojar la tensión de la cadena, que además está bastante tensa esta cadena, y luego ya quitar las dos tuercas donde va el pasador de la rueda, o quitando las dos tuercas del pasador de la rueda me es suficiente, yo creo que me va a ser suficiente, porque si saco el pasador y empujo la rueda hacia allá, me tiene que salir, así que lo que voy a hacer es quitar estas dos tuercas, la de este lado, vale, la de este lado, y la de este lado, y continuamos. Ir aflojando estas tuercas, como están comunicadas la una con la otra, es una llave del 17, vale, sujetamos una llave por aquí, y con la otra llave vamos aflojando, pero lo que quería comentar es que esto de aquí, una vez que se afloja, se queda suelto, y que sepamos donde va, que es donde va la pinza de freno, vale, que va aquí, vale, recordemos, va aquí, esta sería la posición, bueno, pues sigo aflojando. Bueno, pues os voy contando los problemas con los que me voy encontrando, vale, como no tengo manual de taller, por lo tanto, simplemente lo estoy haciendo por un poco de lógica, y un poquito ya de experiencia con las motos grandes, no mucha, pero un poco, ahora lo que pasa es que me ha salido ya la tuerca de aquí, y sigo girando por aquí, y me gira, pero ni me sale ni nada de nada, vale, entonces como no quiero de momento liarme a dar martillazos, porque es que no sé si es pasador o no es pasador, o no lo he visto nunca, vale, esto lo estamos descubriendo juntos, ni tampoco quiero poner aquí un alicate, que me sujete esto para sacar el otro tornillo, porque no quiero dañar la rosca, así, también por deducción, lo que estoy viendo es que simplemente sacando los tensores de la cadena, ya la rueda me tendría que salir hacia atrás, luego entonces lo que voy a hacer es, lógicamente, sacar los tensores de la cadena, vale, yo creo que sacando los tensores de la cadena, que es aflojando esta tuerca de aquí, y aflojando esta tuerca de aquí, ya directamente me tiene que salir hacia atrás la rueda, vamos a ver si es verdad. Efectivamente ya he soltado estas dos tuerquecitas, lo que voy a hacer es para sacarlo, quitamos el hierrecito este de aquí, y ya nos sale el tensor por allá, y aquí igual, quitamos este hierrecito de aquí, el tensor de este de ahora no nos sale por allá, porque tenemos la rueda, o sea, perdón, la tuerca, pero ya la rueda la tiramos por adelante, para sacar de aquí la cadena, y ya tirando para atrás saldrá. A ver si es verdad, a ver, que lo voy a intentar grabar con la mano, vale, ya he llevado la rueda para adelante, y ahora la rueda para adelante, ya he liberado cadena, vale, ya la tengo liberada, la saco por aquí, ya la cadena no está molestando, y ahora nada, saco para atrás, y ya tengo la rueda de atrás. Vale, recordad que aquí va, esto no lo voy a quitar porque no hace falta, vale, aquí va lo de la pinza de freno, y ahí va el tensor, así que lo que voy a hacer es volver a colocar los tensores en la rueda y la otra tuerca, y así no pierdo piezas, vale, y ahora lo muestro. Bueno, ya que estamos, vamos a aprovechar para ver cómo es el despiece, ¿no?, para, por si hiciese falta alguien, a mí ahora de momento no me hace falta despiezar la rueda, pero ya lo vemos, vale, pues entonces tirando del pasador este, que efectivamente es un pasador, luego hay que recordar que cuando se instale hay que poner aquí grasa para que gire bien, vale, pues nos sale el separador este, muy importante, veis, aquí en este lado también hay separador, el separador, y ya está, o sea, no habría que perder el separador, o sea, para no perder nada, al coger ahora mismo el pasador de la rueda, yo ahora pongo aquí, que lo voy a hacer, pongo este separador, he puesto el separador, vale, y luego ya pongo el tensor, solo tengo una mano, vale, el tensor y la tuerca, y así tengo ya localizadas las piezas, vale, y aquí tendríamos las ruedas en el pasador, pues si tuviésemos que cambiar la corona, fijaros que fácil, una vez que he desmontado la rueda, y fijaros, mirad lo que he descubierto, que suelto está, y eso es porque estos tornillos no están bien apretados, vale, ahora los apretaré, pues nada, desapretando estos tres tornillos ya tenemos aquí la corona, vale, que no tiene ningún, ¿cómo se llama esto?, gomas de estas que multiplican la fuerza de la cadena como las motos grandes, y aquí si quisiésemos cambiar el freno de disco, o sea, el disco, perdón, del freno, pues también estas tres tuercas, y ya está, y luego convendría comprobar girando así el rodamiento de la rueda, a ver si tiene algún obstáculo o no, pero no parece que está bien el rodamiento de la rueda, entonces veis que cambiar el disco es muy facilito, y cambiar la corona también es muy facilito si hiciese falta, vale, continuamos, bueno, por lo que estoy comprobando, intentando atornillar con fuerza estos tornillos, no se dejan atornillar con más fuerza, entonces entiendo, no lo puedo decir con seguridad, que esto es el margen que se deja, un poco para multiplicar el golpe fuerte de la cadena, entiendo, aunque habría que averiguar más sobre el tema, vale, ok, pues, o que le faltan aquí unas arandelas, o, bueno, debería averiguarlo, seguimos, gracias, gracias, Gracias.